Moda cubana artesanal y con ese título ya llama la atención un evento que propone modos de vestir donde se conjugan tradición, cubanía y contemporaneidad. Participan en las colecciones de pasarela 32 artesanos de distintas manifestaciones y varias regiones del país. Cada edición nos va enseñando a las personas a vestirse también además y a los artesanos que diseñan. Decir, bueno, si esta semana, la moda de este año estuvimos haciendo esto, el año que viene tenemos que ser mejores. Y se van educando y van aprendiendo y nos van mostrando cuando vamos a hacer ya la curadoría un mejor trabajo, un trabajo más limpio. En la jornada inaugural se reconoció a la periodista Gladys Eues por su labor a favor de la moda cubana. Se presentó una colección dedicada a La Habana por su aniversario. Resultó un espectáculo muy dinámico y equilibrado donde se mostró una gran diversidad de soluciones formales. La moda también es un abanico de posibilidades y se pueden vestir los más jovencitos, los que no somos tan jovencitos, los abuelitos. Todos tienen que además vestirse bien, vestirse bonito, porque la moda también es comunicación. Hasta el próximo sábado, el pabellón Cuba será la sede de la moda artesanal. Un espacio donde se rompen modelos y se dictan otros, pero todos a favor de la moda y el buen vestir. Aleita Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!